Maestro, cuando queráis, el Callejón del Duende, de vosotros. Borra los agravios de tu calendario, que hay caminos por descubrir, tiene que aprender a sentir, despierta, tras esa ventana, que hace la mañana, hoy la vida te invita a vivir. Borra los agravios de tu calendario, que hay caminos por descubrir, tienes que aprender a sentir, que el amor es como una cometa, que se lleva al viento, no te rinda por una condena, ni salga corriendo. Si el amor no tiene solo un lenguaje, la voz de un tequero, no hay palabras que expliquen la fuerza de los sentimientos. Recuerda que en la plazoleta quedaron las huellas donde reflejaste tu niñez, que los buenos amigos huyen del olvido y se sientan a recorrer aventuras de nuestro ayer. Y siento el hielo desechando el grande, y siento celos de los labios que te besen, y siento miedo en la orillita del deseo, cuando te acercas y no vienes. Que el amor es como una cometa, que se lleva al viento, que rinda por una condena, ni salga corriendo. Que el amor tiene solo un lenguaje, la voz de un tequero, no hay palabras que brilla en la fuerza de los sentimientos. Que el amor es como una cometa, que se lleva al viento, que te rinda por una condena, ni salga corriendo. Que el amor tiene solo un lenguaje, la voz de un tequero, no hay palabras que expliquen la fuerza, ni los sentimientos. despierta. ¡Bravo! ¡Es el músico! ¡Es el músico! Gracias por ver el video.